Música Bueno, me llamo ¿Me llamo? Cristian ¿Y esta mi madre? Sal ¿Y ha venido a contarnos el cuento de...? ¿Qué cuento? La casa de chocolate La casita de chocolate Bueno, pues yo he venido hoy, buenos días, ante todo He venido a contarle a todos estos niños Un cuento de la casita de chocolate Eran dos niños, un niño y una niña Y eran hermanitos Y sus papás vivían en el campo Y mandaron a los niños a recoger leña Hacía una candelita porque hacía mucho frío, mucho frío Y los niños del bosque pues se perdieron Y ahora cuando encontraban su casita se hizo muy de noche, muy de noche Y los niños cansaditos vieron una luz muy grande, muy grande Y cuando se fueron andando, andando, andando hasta donde estaba esa luz Se vieron que era una casita, tan cansadito, tan cansadito estaba que los nenes los echaron a dormir Y al otro día, cuando se hizo de día, vieron que la casita era toda de chocolate Chocolate negro, chocolate blanco Y la chimenea era de caramelo Era la casita, era de caramelo Y los niños pues tenían tanta hambre Que empezaron a comerse los chocolates de la pared Y la coge caramelito y todo Y llegó una mujer que era muy mala Una bruja Una bruja ¿Y qué le pedía hacer a los niños? Se los quería comer y tenerle un aula Y los niños pues se escaparon Se escaparon con un saquito lleno de chocolate y de caramelo Y salieron a correr Y al otro día, pues se encontraron con su casita Y le dieron al papá el saquito lleno de chocolate Y su papá, de la alegría Pues hizo con este chocolate una fiesta Y el niño pues lloraba Y la niña pues lloraba de la alegría Y ya, pues tuvieron más cuidadito, más cuidadito De no perderse más Y cada vez que iban por palitos, iban cerquita de su casa Y colorín con un lado Este cuento se ha acabado Y el que no levanta el culo Se le queda ¿La bruja cómo era? ¿Muy mala y fea? Un poquito fea, fiera Y mala, mala Tampoco Era regular ¿Y cómo que los niños se despertaron Y se vieron la casa de chocolate y de caramelo? Porque como se perdieron por la noche Y no veían por dónde iban Pues vieron una luz Y esa luz, pues como llegaron tan cansaditos Pues se quedaron dormidos Y al otro día, pues de día, ¿no? Pues ya vieron que eran paredes de chocolate El tejadito de caramelo ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y la ventana de qué era? La ventana era de chocolate blanco ¡Mmm! ¡Qué castellano! ¿Cómo se llamaba la bruja? ¡Uy! ¡La bruja vería! La bruja tiene que tener una escoba Como toda la bruja, ¿no? Sí, claro, pero Aquel día Como ya tenía su casita barría Pues tenía la escobita guardada ¿De qué color eran los caramelos? Pues igual que todos los caramelos Los había rosas, rojos, verdes Eran de muchos colores los caramelos ¿Y la bruja cómo se alimentaba? ¿Se comía también la casa, no? Claro Porque ella tenía un chocolate guardado Para cuando se fuera gastando Y poniendo la cajita más bonita de chocolate ¿Qué te metiste? ¿Y el maestro también? Se batita los dientes ¿Qué te metiste? ¿Y el árbol se coquial, también? ¿La arena coquial, verdad? ¿Y el planta? ¿Y el árbol se coquial, verdad? Andrea, por favor Andrea, por favor Que yo leí un libro igual que ese Pero era mucho, 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 mucho Mucho más largo Claro, porque esto es un cuento más rapidito porque hay que hacer más deberes, ahora hay que escribirlo, claro, es un cuento ligerito porque ahora hay que hacer las fichas, o si no los maestros se enfadan con la mamá de Cristian, contigo, mamá tiene que hacer eso, la casita de chocolate, el chocolate claro, se lo comía y le echaba también unos caramelitos por encima de gomitas y estaban más ricos ¿cómo se llamaban los niños, tinta? el niño se llamaba Pepe y la niña se llamaba Aroa anda por el cuento el niño se llamaba Hase y por el cuento que yo me he leído se llamaba el niño Pepe y había otro niño que se llamaba Fernando ¿tú me vas a prestar tuyo? ¿tú me vas a prestar tuyo? me vas a prestar tuyo una cajita de chocolate, un traigo, un cachito de chocolate para cada niño ¿tú me vas a prestar tuyo? yo quiero ir venga, los que vayan teniendo chocolate, salen a la comida no, en el orden de chocolate ¿qué te queda? tú me vas a prestar tuyo at intentions no, en el orden de chocolate no, en el orden de chocolate i g o como así ¡Adiós! ¡Adiós!